Hola amigos, hoy quiero hacer un morral para caballero de manda andina. Este es un retazo que conseguí en el almacén donde venden artículos para confeccionar carteras, morrales. Entonces no pude hacer más grande, lo que estoy aprovechando es el tamaño que me vino, que es de 21,5 por 31. Es un retazo que conseguí, entonces he preparado los dos retazos del mismo tamaño y también me he cortado el forro también del mismo tamaño para hacer un morralito. Entonces también conseguí este cuero que se llama biocuero o cuero sintético para colocarlo como fuelle. Entonces lo he cortado de 10 centímetros de ancho. De largo vamos a ver de acuerdo a lo que corté. Y este es para el portasierre, que he cortado dos tiras de 5 centímetros de ancho. Y también vamos a medir, después que corte acá, vamos a medir cuánto de cierre necesito. Y este es el forro del que va a ser el fuelle. Y este es el forro que es del portasierre, que es de 5 centímetros de ancho. Y el forro del fuelle es de 10 centímetros de ancho. Ahora cortando vamos a medir cuánto es lo que necesito. Vamos a hacer un modelito que tenga acá en las puntas, que sean curvas. Vamos a hacer una curva de 4 centímetros. Medimos el ángulo de 4 por 4 y hacemos un arco. Y cortamos, pero doblando ambos, los dos lados, para que no salga igual. Y el otro lado también doblamos y cortamos igual, para que no salgan los 4 lados con curvas. Ya están. Los 4 lados de los 2 laterales del morralito. Lo mismo va a ser con el forro. El forro como es más delgado sí lo podemos doblar juntos. Ya está. Entonces acá tenemos listos los 4 laterales. Ahora vamos a marcar para el cierre. Marcamos las mitades para que se pueda ubicar bien el fuelle. El centro. También el centro de acá. Ya tenemos los centros. Vamos a hacer este piquetito. Ahora el cierre vamos a colocar donde termina la curva, en la parte de arriba. Entonces marcamos. Acá tiene que coincidir, tiene que terminar el cierre. Y ya tenemos la seña para el cierre. Entonces vamos a medir cuánto de cierre necesitamos. Este es el cierre. El piquete. Midiendo a un centímetro de costura. De 34 centímetros y medio. Este es el portaciel. 34 y medio y le vamos a colocar un centímetro y medio de costura a ambos lados 34 y medio acá más 1 y medio de costura entonces ahí sería la medida estos son los portasierras nuestro forro también tiene que ser del mismo tamaño ahora vamos a medir el fuelle necesitamos el fuelle de 55 centímetros y medio más 1 centímetro y medio de costura para cada lado necesitaríamos de 58 centímetros tiene 10 centímetros de ancho por 58 centímetros un centímetro y medio de costura para cada lado y su forrito también tiene que ser de la misma medida pero eso lo vamos a cortar después de coserlo pegamos el forro al portasier al fuelle entonces acá cortamos lo que sobra ahora colocamos los forros a los laterales ahora recortamos lo que sobra ahora vamos a preparar el cierre este es el forro del portasierre colocamos el cierre sobre el forro y pegamos ahora pegamos sobre eso sobre el cierre ya en este lado mientras el forro está para este lado pegamos el portasierre doblando un centímetro a la altura del forro aquí lo acabo de cambiar la patita de teflón para poder coser este cuero porque si no se pega y no avanza pero si ustedes no tienen la patita de teflón con un algodoncito o un tan aceite de máquina y lo pueden pasar encima entonces así puede correr la máquina pero yo tengo acá una patita de teflón que es la que voy a usar para despuntar este portasierre doblando un centímetro doblando un centímetro despuntamos como ven se pudo coser en cambio con la otra patita normal se pega entonces colocamos volvemos este el forro que estaba a este lado lo ponemos a la par del otro del portasierre y despuntamos hacemos un segundo despunte para poder sujetar el forro ahora al otro lado hacemos lo mismo que lo que hicimos al principio el cierre colocamos sobre el forro y lo mismo volcamos el forro y hacemos el segundo despunte ahora vamos a fijarlo para que no se vaya a mover a la hora de colocarlo al bolsito aquí tengo lona para correa de un metro cuarenta de largo y tiene una pulgada de ancho una pulgada de ancho y aquí corte de ocho centímetros y medio ocho y medio por un ya viene la lona ya de una pulgada y para eso ya le he comprado también su regulador como para colocar este acá el rectángulo pero previamente ya le lo he quemado acá estos lados para que no se vayan a deshilar entonces cuando esto se quema ya se puede coser prácticamente más el calor fijo para que no se caiga el rectángulo acá también igual lo he quemado ambas puntas esta tiene un metro cuarenta de de largo entonces vamos a pasar el regulador así y lo fijamos acá como ya está quemado no hay problema ya ya fijamos acá entonces ahí de la parte del derecho ustedes corren así del derecho corren y meten acá el rectángulo y se vuelven de nuevo por la parte de abajo así se mete el regulador así y listo ahora esto este lado es lo que vamos a fijar ahora ya entonces esto fijamos aquí le voy a dar varias pasadas para que esté más más seguro no se va a decir de ahora al otro lado del portasierre le voy a pegar acá el rectángulo también igual lo voy a fijar aquí corto lo que sobra para que no me estorbe acá aseguramos este esta correa porque le pasé una pasada nomás le di para fijarlo pero ahora vamos a asegurarlo bien con cuidado porque como está doble se puede quebrar la aguja acá ya tenemos listo el portasierre ahora vamos a unir al fuello a un centímetro y medio de costura también con cuidado con cuidado al pasar por el cierre mejor si le damos otra costura aquí doblando del portasierre le he sacado el centro no el centro este es el centro del fuelle y el centro del portasierre para que pueda coincidir con el centro del centro del lateral entonces empezamos por la parte de abajo piquete con piquete coincidimos y cosemos todos los piquetes tienen que coincidir así terminamos un lateral ahora seguimos con el otro empezamos por la parte de abajo piquete con piquete también y así terminamos de unir los laterales ahora acá para que tenga un mejor acabado normalmente le ponen en las empresas un sesgo a todo el contorno con esa máquina especial que tienen ellos de doble arrastre pero nosotros no tenemos eso entonces podemos hacerle el acabado con el remalle o si no con la máquina de zig zag a todito el contorno con zig zag para que tenga un mejor acabado que sea de la mañana no no Gracias por ver el video.